¡Qué golazo de Romo! ¡Qué golazo de Romo! ¡Pero qué salvajada de Romo! ¡No, no, no, no! ¿Este qué le pasa? ¡Qué golazo de Romo! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué brutal el golazo de Romo, eh! ¡Qué golazo de Luis Romo, de verdad! ¡Qué brutal lo que está haciendo Luis Romo, eh! Ya lleva mucho, ya lleva mucho tiempo intentando Está en un gran nivel Luis Romo, de hecho no ha bajado casi su nivel Entonces yo, me impacta muchísimo que ha marcado este gol Sobre todo el golazo, ¿no? Pegando en el poste y después que se termine metiendo Y bueno, sobre todo contra un arquero tan complicado como lo es Jonathan Orozco Que es seleccionado nacional, entonces Madre mía, el golazo que se acaba de echar Luis Romo ¡Brutal! ¡Brutal! ¡No! Es impresionante esta cosa Así que con esto, Cruz Azul Se va adelante en el partido gol contra cero En el estadio caliente, frente a los Cholos Y hola a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este caso les doy un nuevo video para este canal En este caso vamos a hacer el análisis del partido Entre Cruz Azul y Tijuana 1-0 O se terminó llevando la victoria el equipo cementero Ante, pues, los Cholos de Tijuana En el estadio caliente Un estadio bastante complicado Y a continuación sabrán por qué digo esto Sobre todo por todo el legado que tiene ese estadio Pero bueno, así que venga, vamos a iniciar con esto Yo soy León Fútbol y que ruede El valor Ok, vamos a iniciar con la alineación Que tenía el equipo de Cruz Azul en este partido La alineación fue un 4-4-2 La misma que se ocupó en el partido contra Puebla Contra Calétaro, contra Pachuca, Atlético de San Luis Y contra Toluca Me parece que analizando todas las alineaciones Esta es la única alineación que se puso varias veces Que sigue invicta Debido a que en todas nunca ha perdido Contra Puebla empataron a 1 En el estadio corregido ahora ganaron 2-0 En el Real gol empataron a 1 En el Alfonso Lanzas empataron a 0 Y en el estadio de Osteca contra Toluca Terminaron ganando 4 goles a 0 Que ha sido hasta el momento el mejor partido de Cruz Azul Madre mía Este, que podemos decir Normalmente se ocupan unos medios centro ofensivos Los cuales son Rafael Baca o Lelín Peñeda o Yoshimayotun Esos son siempre los jugadores Los cuales se han metido en las alineaciones que les digo En este caso cambiaron esto debido a que Yoshimayotun Ya no estaba en su Ya no, ya no está Ya no pudo ser convocado debido a que está expulsado Y pues en este caso Rafael Baca se fue a la banca Reynoso lo mandó a la banca Y esta vez pusieron de medios centro ofensivos A lo que es Luis Romo y Guillermo Paul Fernández Luis Romo es un jugador el cual Te puede hacer el labor defensivo o el labor ofensivo Y en este partido lo demostró bastante bien Igual Guillermo Paul Fernández está haciendo un poco más de nivel Este, de ofensivo Pero bueno, también puede hacer defensa Esos jugadores yo creo que son más el tipo de recuperación De recuperación y de ataque más fluido Un ataque más, como que mejor Un ataque que esté más planificado Un ataque tan, al estilo de Orbelín Pineda Donde él se lleva a 5 jugadores Y después le termina pasando el balón a Jonathan Rodríguez Y el cabecea No, una cosa así no va a ser aquí Debido a que ellos son más de A un centro desde el medio campo Le llega a cabecito Que más o menos lo que hacen estos jugadores Ahora sí vamos a hablar sobre unos cuantos puntos de este partido Orbelín Pineda Ojo que lo metieron en el... Orbelín Pineda Sí estuvo dentro del partido Estuvo en... Lo metieron a la banda Entonces ahí estaba dando unos Una de las otras buenas acertaciones Este, ¿qué puedo decir sobre Xolos? Xolos de Tijuana Demostró, bueno, se... Bueno, acaba de calcar que este es el último equipo de tratada general Hay que decirlo así Hay que tomar este análisis con pinzas Este es el análisis de este partido No voy a hablar sobre Cruz Azul Y de qué problemas puede llegar Pero después Eso lo vamos a hablar después Ok Para Xolos Impresionante lo de su estado ¿Cómo se le dificultó? ¿Cómo se le... No sé hablar, perdón ¿Cómo se le dificultó a Cruz Azul? Ese pasto sintético que tanto escuché que mencionaron en el partido Le dio una mala pasada a este equipo Pero impresionante Hubo casi tres o cuatro Bueno, creo que fueron tres o dos atajadas Las cuales le llegaron a Chuy Corona Y se tuvo que tirar de manera precipitada Para que no diera un rebote de más el balón Y además la más marcada fue en los primeros minutos Me parece que fue al minuto siete Donde le llegó a Luis Romo de una manera espectacular Y él intentando rematar el balón Dio un rebote de más Y no logró disparar bien el jugador mexicano Y le terminó llegando el balón muy fácil a lo que es Jonathan Orozco Así que sí, por el momento Xolos Cuidado con su cancha La toca a un costado Es el primero La falló Romo Orbelín Pineda estuvo muy metido en el partido Ese sí fue uno de los jugadores Los cuales me salgaron bastante En cuanto a la defensa No, bueno La mayoría de ataques no fueron con su banda Sino que fueron más por la banda De lo que es Romo Y bueno De lo que fue Romo Rivero, etc Miren Pero por parte de Orbelín Pineda En cuanto al ataque No regalaba ni un solo balón Demostraba toda su valentía Y además ha sido una cota de individualidad La cual aunque no le terminaba saliendo Demostraba muy buenas cosas Así que ojo con Orbelín Que ya lo queremos ver en Europa Haciendo todos sus bellecitos En cuanto a Romo Es que Romo es otra cosa Romo no es de esta liga Luis Romo es un jugador espectacular En cuanto a la ofensiva Muy bien En cuanto a la defensiva También hizo otra cosa muy buena Es un jugador alto Y que salta bastante Por lo tanto Tiene la habilidad De cabecear muy bien Y defendió Y defendió Uno que otro ataque Muy peligroso Por parte de Tijuana Y la delantera Pues bueno No lo marcó el vuelo Nada más eso pudo decir En el primer tiempo Xolo estuvo muy al pelotazo Le dejó completamente La iniciativa a Cruzur Y eso que Cruzur No estaba siendo tan No se estaba sofocando Le estaba dejando Bastantes espacios A Xolo Para que lograban salir Pero aún así Lo mejor que lograba hacer Era despejar Y que intentar Y rezarle Al Señor Jesucristo Que le llegara el balón A Mauro Manotas Y que él haga un milagro ¿Qué más podemos decir? Xolo estuvo muy mal En defensa La verdad Muchas veces Cruzur Encontró contragolpes Los cuales llegaban Mínimo a los tres cuartos De la cancha Y con una contravesa Entraban al área rival Pero ojo Pero bueno Cruzur al final No lograba conseguir Bueno No lograba capitalizar Falta de desconcentración En la defensa Por parte de Cruzur Definitivamente Tenemos un grave problema En el balón parado Muy grave problema En el balón parado No es posible Que en cuanto a saques de banda Y saques de esquina Se te dificulte tanto De hecho Los más probables Creo que hubo un cabezazo Al travesaño Una super atajada De Chuy Uno que otro error Fueron producidos Por balón parado Entonces hay que trabajar Bastante eso En el primer tiempo Jugó mucho Por la banda izquierda Donde estaban Los jugadores Digamos Luis Romo Alvarado Etc Etc Y en el segundo tiempo Trabajaron Por donde estaba Lo que es Jonathan Rodríguez O Rubiniera Etc Que más puedo decir Un jugador Que me llamó Bastante la atención Fue Rivero El cual tocó Muy poco el balón En cuanto ofensiva Dejó bastante Que de ser Era bastante impreciso En cuanto ofensiva Pero en defensa En defensa dio un buen partido Dio un buen partido Que al igual que Luis Romo Estaba ahí muy atento A los cabezazos Para evitar jugadas Perigosas De los solos simples En cuanto al equipo de Tijuana El equipo de la frontera Da destellos De un buen ataque De una buena ofensiva Pero no logra capitalizar Al igual que lo que sigue pasando En todo el torneo Todo el torneo Llevan dando estos destellos Pero aún así No sé No sé qué les falta Para lograr conseguir esto De hecho Desde que estaba Robert Nantes y Boldi Había unas buenas opciones Y salían bastante bien Pero actualmente no hacen nada Las individualidades Por parte de Cruz Azul Hubo muchas individualidades En este partido Bueno no con tantas Pero por ejemplo Lo que es Romo Orbelín Y una muy marcada Que fue la de La de este jugador De Pablo Aguilar El cual tenía la oportunidad De ir con el balón Hacia Alcanta O a lo que es Este Juan Escobar Un poquito Analizar los cambios Reignoso Reignoso se ha jugado Dos jugadores Con amarilla Ojo con esto Con amarilla Y terminó metiendo Dos contenciones Lo de la amarilla Pues obviamente A qué equipo No se le dificulta El partido Cuando le termina Esforzando a un jugador Y se quedan con uno menos O en este caso Como eran dos Con dos menos Ahora regresamos Con los de los cambios Son muy buenos cambios Para tratar el buen momento En el que Xolos Estaba viviendo Recordemos que en el segundo tiempo Xolos estaba atacando Y atacando Y nos acorraló Nosotros mismos El equipo de Cruz Azul Le dimos la iniciativa Al equipo de Tijuana Y todo esto provocó Que no saliéramos bien De hecho los contra golpes No nos salían bien Ya en el segundo tiempo En este caso Pues se metieron A dos contenciones Para controlar el juego Para mantener el balón Para contener la pelota Y así Ya estresar un poco más Y calmar un poco El momento de Xolos Posteriormente Entró Walter Montoya Para la sede de Brian Angulo Y también se terminó Abandonando el terreno de juego Lo que es Roberto El Piojo Alvarado Para la entrada De El Shaggy Martínez Cambios que al igual Que los anteriores Son para controlar el juego Definitivamente Son para controlar el juego Ahora sí Vamos a hablar Sobre un jugador de partido Me atreven a decir Que José de Jesús Corona Otro de los jugadores Que estuvo muy cerca De estar con él Fue Luis Romo Y por debajo También me atreven a decir Que Aguilar Los dos jugadores Estuvo bastante bien Pero cuidado Pero bueno Los dos tuvieron errores Tanto Aguilar como Romo Que el de Aguilar Fue más marcado Pero bueno Romo fue el que Tenió marcado el gol Pero las atajadas De Corona Fue impresionante Demostrando Corona Demostrando Corona Que todavía tiene Para un año más Yo creo Yo creo que todavía Tiene para un año más Siendo titular Para Cruz Azul Y bueno Impresionante La que puedo llegar A rescatar Es la atajada De pavos Esa atajada Fue brutal No sé si esto Nos puede dar esperanzas Porque ojo Si puede darnos esperanzas Estoy hablando con mi padre Y él me comentó Que el Cruz Azul Estaba jugando En anteriores partidos Más al espectáculo Tipo de Llegaba a marcar un gol Intentaba ir por el siguiente Así Hacer goleadas Tipo el 4 a 0 Que tuvieron contra Toluca Cosa que no le servía Porque en el anterior torneo Era puro 1 a 0 Y aunque fue un equipo De 18 de la tabla general Le ganaba 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Y mucha gente decía Ok Torpo Le ganas 1 a 0 Y eres el primer lugar De la tabla Fue una victoria Muy Como que muy poco Convenciente Porque además Fue un 1 a 0 Y yo me atreví a decir Que normalmente En esos partidos Que tenía en el anterior Torneo No es que fueran formados Simplemente Cruz Azul Hacía lo que era necesario Y era lo mínimo Indispensable Para obtener Obteniendo la victoria ¿Qué es lo que pasa actualmente? Yo los Empezó a pedrear a Cruz Azul Y esto me da una mala esquina La verdad Ahora sí Espero Espero de verdad Que Que de verdad Cruz Azul Mejore un poco En el siguiente partido Con los Tigres Que esta vez Va a ser un Un conflicto bastante grande El Tigres Tiene una ofensiva brutal Tiene una defensa Impresionante Así que Hay que tener bastante cuidado Contra este equipo De la U de Neboleón Así que bueno gente Esto sería todo Por el video del día de hoy Gracias por estar aquí Venga Nos vemos en el siguiente video Yo creo que Vamos a hacer una nueva dinámica ¿Va? Una nueva dinámica Yo a este partido De Cruz Azul Le doy un 6 De 10 Así que ve que a gente Nos vemos en el siguiente video Bye bye Adiós ¡Vamos a ver! ¡Gracias!